Desde los estudios centrales del Canal TRO, presentamos Oriente Noticias. Hola, muy buenos días, saludo muy especial a todos los televidentes que hoy nos acompañan en esta nueva semana, en este nuevo día donde estaremos conociendo los hechos más destacados del Oriente colombiano. A ustedes, gracias por preferirnos siempre como su mejor opción en información. Saludamos también de manera especial a quienes nos ven a través de nuestras plataformas digitales y quienes nos escuchan a través de www.radioonline.com. Pues de esta manera vamos a iniciar hoy este nuevo día, un día muy bendecido, con datos importantes para todos los conductores con relación a la medida de pico y placa. John, muy buenos días y cómo estará esta restricción. Hola Karen, muy buenos días para usted, para todos nuestros televidentes. Feliz y bendecido miércoles, hoy 11 de diciembre, día de pico y placa también en las principales ciudades del Oriente colombiano. Iniciamos en Bucaramanga, medida que acaba de iniciar y que va hasta las 8 de la noche y que tendrá hoy restricción para los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 1 y 2. No podrán circular en la ciudad de Bucaramanga. Más adelante le voy a dar unos daticos de una nueva polémica que hay con el tema de la suspensión del pico y placa en Bucaramanga en el mes de diciembre. Seguimos y vamos a conocer ahora el pico y placa en la llamada ciudad mitrada de Colombia, el municipio de Pamplona. Allí la medida empieza a las 8 de la mañana, va hasta las 6 de la tarde y tiene hoy la restricción para los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 5 y 6, esto en Pamplona. Vamos ahora a conocer el pico y placa en el municipio de Ocaña, para hoy miércoles en Ocaña la restricción para los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 4 y 5 y finalizamos en la ciudad de Cúcuta que también hay restricción el día de hoy para los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 5 y 6, esto para que nuestros televidentes lo tengan muy en cuenta en estos cuatro municipios, sobre todo aquellos que van de viaje y aún no saben la restricción pues para que no lo vayan a tomar dañando o mejor dicho invadiendo la ley el día que no puedan transitar con sus vehículos. Este mes de diciembre se necesita dinerito así que es importante que no sean tomados por sorpresa y que su bolsillo se vea afectado. Importantes recomendaciones entonces para iniciar el día pero también es importante conocer los hechos que se registraron en horas de la noche. Aquí está el informe preparado por el equipo de Lente Nocturno. Estos son los hechos más relevantes que les trajimos para ustedes en Bucaramanga y su área metropolitana mientras usted dormía. En la noche del martes se reunieron decenas de personas en conmemoración al Día Internacional de Derechos Humanos. El punto de encuentro fue el Parque Zampillo. Realizaron una velatón con varios espectáculos culturales. Que pare el genocidio de luchadores y luchadoras sociales pero también en el contexto de paro. Entonces en esa dinámica se pensó en hacerlo más cultural, en atraer otro tipo de público. Entonces por eso se trajo a joristas, a músicos, ahorita van a haber malabares, teatro. Se rendió tributo a cientos de colombianos asesinados durante protestas sociales, sindicales y de conflicto. Por favor, no sigan asesinando, no sigan exterminando a los indígenas, a los estudiantes, a los sindicalistas, a los que pensamos diferentes, a los profesores, a los defensores de derechos humanos. Este plantón fue completamente pacífico y se quiso hacer un llamado a que el arte hace parte de la protesta. La idea es seguir alimentando esos espacios y seguir haciendo que el arte, la música, la expresión corporal sea una forma para exigir. Este acto tiene que ver con lo que sucede en este momento en nuestro país. El lente nocturno le hace un seguimiento al caso de la desaparición de Brian Fabián Parra Díaz, joven de 17 años que desapareció desde el mes pasado en una vereda en Quiebrecuesta. Su familia está destrozada. Me hace mucha falta y además, por lo menos hoy era un día muy especial y no llegó nada que encuentre. Muy especial porque el hermano mayor estaba cumpliendo años. La incertidumbre de no saber qué pasó con su hijo la lleva a la desesperación. No hay una sola pista de su desaparición. Y según su familia, las autoridades han dilatado mucho el proceso por falta de personal. Terrible, terrible lo que estamos pasando sin saber nada de él. ¿Dónde está o cómo está? De pronto te pará y mejor. De hecho, digamos, ya está muerto y uno no sabe. Desde esta casa verde salió Brian el pasado 23 de noviembre. Pasan los días y aún no regresa. Ahora la familia de Brian Fabián pide a las autoridades con el corazón en la mano respuestas urgentes, ya que no pierden la esperanza de volverlo a ver. Que nos colaboren en encontrarlos, que la gente también, que nos colaboren, que si alguien lo vea, que nos avise, que avise a la policía. Para mí él está mal, porque él si estuviera bien ya hubiera llamado, ya hubiera avisado. Las autoridades han realizado búsquedas por el sector donde se le vio por última vez. Sin embargo, no han encontrado nada. Y la imagen de la noche nos dejó. El colmo del descaro vial. Esta señorita se encuentra sin casco. ¡Sin casco! Por toda la autopista que conduce Florida Blanca con pie de cuesta y por todo el carril de Metrolínea. ¿Será que cuando le dieron la licencia a la conductora no le dijeron que el pasajero debía protegerse la cabeza con un casco en caso de accidentes? A estas chicas les gusta retar el destino. Y recuerde, el lente nocturno no descansa para que usted esté siempre bien informado. Muy bien, gracias al equipo del lente nocturno por este informe que nos entrega para hoy. E inmediatamente nos conectamos en Cúcuta con Samir Castillo. Pues allí se ha generado una polémica por una carta que envía un concejal electo al presidente de la República, Iván Duque. Exactamente el tema tiene que ver con el uso de armas. Pero ¿qué contenía esta carta? Samir, buenos días. Buenos días para usted, Karen. Por supuesto, para los televidentes, feliz miércoles. Pues esta carta fue entregada al presidente de la República, Iván Duque, y la firma 13 concejales electos. El primero de ellos es el anterior contrincante del alcalde electo Jorge Enrique Acevedo, quien luego de la nueva ley de estatuto de la oposición asume la curul de concejal en la ciudad de Cúcuta a partir del 2020. Pues él y otros cabildantes como Edwin Ernei Duarte Gómez y Edinson Ernesto Contreras firmaron esta misiva enviada al presidente de la República, en donde plantea que el presidente de Colombia permita en esta zona del país el porte de armas de fuego. En el entendido de que en la ciudad en los últimos meses de este año se ha registrado el aumento de los hurtos a mano armada por parte de la delincuencia común que a través del mercado negro obtiene cualquier tipo de armamento y esto ha generado esa percepción alta de inseguridad. Específicamente en la carta le pide al presidente que considere esta petición para que los comerciantes que han sido víctimas de los delincuentes a mano armada puedan tener armas de fuego, es decir, el porte, puedan llevar consigo un arma de fuego a cualquier momento para defenderse en su legítima defensa si se presenta algún tipo de hecho delictivo, es decir, si son víctimas de atraco. Esto también va a empresarios de la ciudad y a otras personas que consideren estar expuestos a la delincuencia. Han dicho que ha generado una problemática en la ciudad y esta carta precisamente ha generado polémica. Algunos sectores se han pronunciado de la sociedad colombiana, de Cucuteña, se han pronunciado a través de Twitter. Unos apoyan esta petición que hacen los concejales electos en cabeza de Jorge Enrique Acevedo y otros la desaprueban porque consideran que la justicia tiene que estar a manos de las autoridades competentes, es decir, de la policía y del ejército y que esto va a aumentar. De aprobarse aumentaría los hechos de justicia por cuenta propia. Escuchemos precisamente lo que ha dicho el concejal electo de Cúcuta, Jorge Acevedo. Hay un tema que es de vital importancia para los cucuteños y es el tema de la seguridad. Nosotros estamos viendo cómo hay atracos constantemente, cómo la delincuencia se ha tomado la ciudad de Cúcuta y de manera tranquila están atracando restaurantes, están atracando negocios enteros y la ciudad impotente no puede hacer nada porque todos los delincuentes sí tienen la posibilidad de tener armas, en cambio los empresarios, en cambio los comerciantes, en cambio la gente buena de Cúcuta no tiene la capacidad de defenderse. Por eso hoy estamos entregando al presidente esta propuesta, que se permita el porte de armas para las personas que ya tienen salvoconducto, en especial para empresarios y para comerciantes de la ciudad de Cúcuta. Necesitamos defendernos, necesitamos tener herramientas para evitar los atracos y los robos. Recordemos que el Ministerio de la Defensa en todo el territorio colombiano tiene suspendido el porte de armas porque considera que esto no es un derecho de las personas sino una excepción. Recordemos que para tener un porte de armas tiene que haber un estudio, una evaluación psicológica y de estudio de seguridad de la persona que solicita al Estado colombiano, a las autoridades, el uso de un arma de fuego. Solamente se puede permitir la tenencia de un arma pero dentro de un bien inmueble y también previo a un estudio. Bueno, Karen, pues esperemos a ver qué pueda pasar, las reacciones de demás sectores de la sociedad cucuteña y si va a tener respuesta o no esta misiva que fue enviada al presidente de la República. Pues bien, estaremos muy atentos a mí entonces para conocer si le dan respuesta a estos concejales. Pasamos a otros temas, mucho hemos hablado en Oriente Noticias sobre la accidentalidad. Se registra un nuevo caso y consigo ese mensaje que quieren reiterar las autoridades que a la hora de conducir hay que hacerlo de manera responsable. Así es, Karen, pues este accidente que ustedes van a ver a continuación fue grabado por un motociclista que se desplazaba por la Carrera 15 en la ciudad de Bucaramanga y logra o deja ver la imprudencia de un motociclista, ahí ustedes lo ven a la parte derecha de sus pantallas, cómo intenta sobrepasar por un pequeño espacio a otro motociclista que va y sobre todo ir en contra de todo lo que le enseñan a uno cuando está aprendiendo a manejar. No sobrepasar a ningún vehículo, bien sea carro o moto, por la derecha. Por la derecha nunca se debe sobrepasar según lo manifiestan las autoridades y los reglamentos de tránsito. Pues este hombre que además se desplazaba a alta velocidad allí por la Carrera 15 comete esta imprudencia y termina chocando con otro motociclista. Producto de esta situación, el motociclista que fue arrollado por este conductor imprudente pues terminó con una lesión en uno de sus miembros inferiores y estuvo a pocos milímetros de rozar su cabeza con una de las bancas que ustedes ven que están ahí ubicadas en concreto en la acera de la Carrera 15. Si podemos ver nuevamente la imagen, ustedes podrán observar que la persona que fue arrollada por la motocicleta realmente estuvo a pocos milímetros de que su cabeza golpeara con una de las bancas la persona que cae justo allí sobre la acera de la Carrera 15, esto en la ciudad de Bucaramanga. Así que el llamado por parte de las autoridades y gracias al motociclista que grabó este video y lo compartió a los medios de comunicación, pues es a manejar con prudencia en esta época de Navidad disminuir los índices de accidentalidad y sobre todo porque pudo haber ocasionado una tragedia con esa imprudencia que cometió este motociclista en plena Carrera 15 y sobre todo un sitio donde no es para andar a altas velocidades, Karen. Un mensaje que esperamos se replique y que se aplique porque lo que se busca es justamente reducir esos índices de los que hemos estado hablando. Pasamos a otros temas y es que una de las obras más esperadas por los cucuteños tiene que ver con el intercambiador que queda ubicado justo donde está la terminal de transporte. Pues Estefani, ya se tiene una fecha para poder habilitar la movilidad. Muy buenos días. Buenos días, Karen, para ustedes y para los televidentes. La fecha ya está estipulada, fue mencionada por el alcalde César Omar Rojas Ayala. Fecha de entrega para la primera etapa de este intercambiador vial y se trata del 29 de diciembre. De acuerdo con César Omar Rojas Ayala, alcalde de la ciudad de Cucuta, a partir de este 29 de diciembre se garantizará la movilidad de vehículos y motocicletas por ese importante intercambiador vial. Recordemos que en esta mega obra se están ejecutando tres puentes que mejorarán y transformarán completamente la movilidad en este que es uno de los sectores más importantes de la ciudad. A partir de esta fecha comenzará a materializarse la transformación en materia de movilidad que beneficiará directamente a cinco puntos neurálticos de la ciudad, que son de un lado el punto que comunica desde el centro hacia la ciudad de la de Juan Atalaya, como segundo punto la diagonal Santander con dirección también hacia la ciudad de la de Juan Atalaya, de otra parte la diagonal Santander con avenida octava centro y avenida séptima con avenida Camilo Daza, lo que representará un ahorro de tiempo y congestión hacia los diferentes destinos, una vez ya habilitados estos puentes. Terminados estos puentes y puestos a disposición de la comunidad quedarían pendientes aspectos de urbanismo, de zonas verdes, amoblamiento y alumbrado e instalación de monumentos, lo que quiere decir que la continuidad de esta obra se verá para el año 2020 y de acuerdo con el alcalde César Omar Rojas Ayala se podría entregar a finales del mes de enero la mega obra completamente lista, que recordemos tiene una inversión de 45 mil millones de pesos aproximadamente y que es precisamente uno de los proyectos que se estaba esperando durante más de 30 años en la capital norte santandereana. Comienza a materializarse ya este proyecto de los tres puentes dentro de la redoma del terminal. Muy bien, pues qué buena noticia para los cucuteños y lo más importante es que ya estará lista esta movilidad. Nos vamos ahora hacia San Gil, allí Heriberto Mariscal nos tiene información porque lamentablemente siguen las riñas. En Mogotes un hombre resultó herido con arma de fuego en medio de este hecho de intolerancia. Heriberto, buenos días. Hola, buenos días compañeros, pues esta confrontación se dio en zona rural del municipio de Mogotes. Allí la riña entre dos personas habría desencadenado en una herida grave con arma de fuego a uno de los implicados. El hecho ocurrió en la vereda La Palmita del municipio de Mogotes, cuando el pasado lunes en horas de la noche dos hombres se trenzaron en la discusión, al parecer debido a problemas de terrenos vecinos. En la pelea que pasó de los reproches verbales a las agresiones físicas, uno de los involucrados desenfundó un arma de fuego tipo revólver, disparando contra la humanidad de su contrincante. Un hecho de intolerancia entre dos personas por diferencias de límites entre dos terrenos. Esta problemática ya había sido conciliada en la inspección de policía, pero una de ellas en estado de embriaguez busca a la otra para armarle el problema, se genera la discusión, uno de ellos saca un arma de fuego, lesionándolo a la altura del tórax. Afortunadamente no comprende ningún órgano vital. Tras lo ocurrido, la persona herida fue remitida hacia el hospital de San Gil, en donde los médicos después de una intervención quirúrgica lograron salvar su vida. Mientras tanto, el presunto agresor fue capturado por la policía y dejado a disposición de la autoridad competente para su debida judicialización. Es informada la patrulla del cuadrante del municipio de Mogotes, la cual reacciona de inmediato con el comandante de la estación, atienden a la persona herida y ya identificado el victimario, inician la búsqueda hasta lograr su captura y en estos momentos pues está siendo puesto a disposición de la fiscalía. Según el comandante del primer distrito de policía, con sede en el municipio de San Gil, por fortuna, la persona herida ya se encuentra fuera de peligro. En este momento, las autoridades investigan para esclarecer la situación y qué habría generado este hecho. Este es toda la información por el momento desde la provincia de Guaneta. Continúen, compañeros, con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias. Muchas gracias, Heriberto. Y seguimos registrando en nuestra primera emisión del día hechos lamentables porque nos vamos ahora hacia el municipio de Ocaña, donde nuestro compañero Jesús Zúñiga hace un importante seguimiento al estado de salud de las personas que resultaron heridas en medio de una balacera a las afueras de una discoteca allí en esta importante localidad norte santandereana. Jesús, cuéntenos cómo se encuentran los pacientes que resultaron heridos allí. Adelante. Gracias, compañeros y televidentes. Muy buenos días. Pues las autoridades locales y además el médico de urgencias del Hospital Emiro Quintero, Cañizares, han indicado acerca del estado de salud de estas personas que resultaron heridas el pasado domingo. Pero autoridades como la Policía Nacional indican que están al frente de la situación. Luego de la balacera que se registró en el municipio de Ocaña, donde un hombre con arma de fuego asesinó a una persona e hirió a ocho acompañantes, el médico de urgencia del Hospital Regional de Ocaña indicó que tres de los implicados se encuentran en delicado estado de salud. Tenemos dos pacientes del lamentable hecho sucedido en la madrugada del lunes. En el momento un paciente de 23 años, quien tiene unas heridas en cuello, se sospecha de ruptura de esófago, se sospecha de una lesión de médula ósea. El paciente desde ayer se le hizo remisión a tercer nivel porque debe ser explorado y debe ser llevado a unidades de cuidados intensivos. Han indicado a las fuerzas militares en vocería del alcalde encargado de Ocaña que ya se encuentran desplegados todas las autoridades para dar con el paradero de los responsables de este hecho. Y desde luego las fuerzas militares, policía y demás instituciones como Fiscalía CTI pues están haciendo todo su trámite de investigación para llevar a buen recaudo a esas personas que afectaron la tranquilidad de la población ocañera. En las últimas horas uno de los implicados fue remitido a la ciudad de Cúcuta mientras los demás siguen siendo atendidos en la unidad de cuidados intensivos de Ocaña con un pronóstico reservado. Continuaremos atentos a este y toda la información que surge desde la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña. Con la cámara de Orlando Franco, Jesús Zúñiga, muy buenos días. Muy buenos días Jesús, gracias. Lamentamos este hecho. Estaremos muy atentos para conocer el estado de salud de estas tres personas. Volvemos nuevamente a la ciudad de Cúcuta. Tenemos a esta hora también información de la capital del norte de Santandero. Todo este departamento donde hay cifras también alarmantes con respecto al asesinato de exmiembros de las FARC. Karen, pues desde Bogotá, la directora de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, Marta Janet Mancera, reveló un informe detallado del ente investigador que data desde el 2017 hasta la fecha, hasta el 2019, en donde se han registrado 201 casos de homicidios y ataques a excombatientes de las antiguas FARC y a familiares de los mismos desmovilizados, arrojando un dato del 47% de esclarecimiento de estos hechos. Hay que decir que el ente investigador tiene siete grupos especiales de investigación en los departamentos donde más se han registrado estos hechos, en donde se han afectado a 167 excombatientes de las FARC y a 37 miembros de las familias de estos desmovilizados, situando al departamento del Cauca como el primero con más homicidios a excombatientes de las antiguas FARC con 37 casos. Le sigue Nariño con 32 casos, Antioquia con 31, Caquetá con 18, Norte de Santander con 14 homicidios, Putumayo con 14 homicidios y de último el departamento del Chocó con 10. Ha dicho Marta Janet Mancera que han logrado un avance significativo del 47% y porque en ese momento la fiscalía estaba en el esclarecimiento del homicidio doloso en un 28%, ha dicho que esto ha permitido la conformación de estos siete equipos de investigación en los departamentos donde se han registrado en estos cinco departamentos en un esclarecimiento de estos hechos. De igual manera en el informe destaca la fiscalía que el 95% de los homicidios descombatientes de las antiguas FARC hay una estructura criminal que está detrás de estos casos tras identificarse que ha ordenado la comisión de estos crímenes. Y también destacó como uno de los casos más relevantes que ha sido esclarecimiento de la investigación de la masacre del municipio de El Tarra, en el norte de Santander, perpetrado el mes de junio del 2018. Es un informe bastante detallado que por supuesto está publicado en la página oficial de la Fiscalía General de la Nación para que todos los ciudadanos colombianos tengan acceso a este informe. Muchas gracias, Amir, por ese importante tema. Nos vamos ahora a conocer la alerta que hay en el departamento de Santander porque se han venido registrando varios incendios en diferentes zonas. Bueno, pues el llamado es a dos cosas, Karen. Primero, a tener mucho cuidado con la temporada seca que estamos comenzando y a segundo el tema del uso o la restricción de la venta de pólvora, que la venta de pólvora o el uso de la pólvora estaría generando varios incendios en gran parte del territorio santandereano. Así las cosas, pues ya hay varias alertas determinadas por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo en el departamento. Una de ellas, y tal vez la más delicada, es la alerta roja que hay en el municipio de Onzaga. Esta alerta roja fue decretada por parte de Gestión del Riesgo Departamental en cuanto a los incendios que se han presentado en los últimos días y las últimas semanas. Onzaga se encuentra en la alerta roja, pero hay otros municipios en alerta naranja como el municipio de Capitanejo, el municipio de Encino, el municipio de Los Santos, Macaravita, San Miguel, Zapatoca y Betulia. Y de igual manera, hay varios municipios donde se decretó la alerta amarilla, municipios como Barichara, California, Enciso, Galán, Molagavita, San Joaquín, el municipio de San José de Miranda y el municipio de Betas. Todos estos municipios, las alertas que le acabo de nombrar, alerta roja, alerta naranja y alerta amarilla, es por la temporada seca y porque se han incrementado los incendios forestales a raíz del uso de la pólvora en esta época decembrina. Por eso, desde las autoridades departamentales se hace un importante llamado a los gobiernos municipales para restringir el uso y la venta de pólvora en esta época decembrina, sobre todo porque la temporada seca hace más factible que se multipliquen estos incendios forestales y pues lo que se busca es evitar algún tipo de tragedia con esta situación. Muy bien, las autoridades de gestión del riesgo ya han indicado varias recomendaciones para evitar este tipo de hechos. Estefany, volvemos con usted porque a esta hora tenemos un balance de los vehículos de placas extranjeras que se encuentran inmovilizados en la capital de Norte de Santander. Karen, pues le contamos que la Secretaría de Hacienda de Cúcuta acaba de entregar un balance respecto a aquellos vehículos y motocicletas no que ya fueron inmovilizados, sino que están expuestos al verse circulando en las calles de la ciudad, están expuestos a sanciones por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta y de la DIAN. Son exactamente 2.500 propietarios de vehículos y motocicletas de placa venezolana que hacen parte de aquellos que comenzaron el proceso de registro pero que hasta el pasado 2 de diciembre no habían ni siquiera terminado la primera fase de inscripción. Por lo que desde la Secretaría de Hacienda Municipal se tomó la decisión de que estos fueran excluidos del censo que es entregado a las autoridades. Así que lo más conveniente es que los propietarios de estos vehículos y motocicletas no circulen por las calles de la ciudad, ya que de acuerdo con la Administración Municipal estarían próximos a instalarse 14 puestos de control en varios puntos de la ciudad fronteriza para exigir el documento de registro a los conductores. De no ser entregado ese documento, pues su vehículo podría ser inmovilizado. De acuerdo con el Secretario de Hacienda, pues se hace una invitación a todos los propietarios de esos vehículos de placa venezolana a que terminen completamente el proceso de registro y posteriormente reclamen a tiempo su tarjeta de registro, ya que después de no reclamarse como les mencionábamos anteriormente, estarían expuestos a sanciones por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta, de la DIAN y por supuesto también a que sus vehículos y motocicletas puedan ser inmovilizados. Muy bien, importante entonces tener en cuenta este tipo de recomendaciones y nos vamos a esta hora en Barbosa, saludamos a Luis Antonio Camacho que nos entrega el reporte de las autoridades que lograron recuperar varios electrodomésticos que habían sido hurtados en Puente Nacional. Luis Antonio, buenos días. Compañeros y televidentes, ¿qué tal? Buenos días. Y atención que varios elementos que fueron hurtados en una residencia de una familia del municipio de Puente Nacional, fueron recuperados por la Policía Nacional en un operativo que se realizó en el municipio de Barbosa. Se reporta a la estación de policía de Puente Nacional el hurto de unos elementos, unos televisores, un celular, algunos elementos de una residencia en los cuales dos ciudadanos, los cuales quedaron fijados en un circuito cerrado de toda esa televisión que tenía la señora, se hurtaban esos elementos, inmediatamente se activa el plan candado, la policía de Puente Nacional y la policía de Barbosa realizan ahí el cierre de todas las vías de acceso logrando la captura del ciudadano y obviamente la recuperación de los elementos. De acuerdo a lo manifestado por el capitán Joan Pérez, comandante encargado del tercer distrito de policía con sede en el municipio de Barbosa, los elementos se encontraban unos en una casa de compra-venta y otro en una residencia de uno de los delincuentes. Me sacaron de mi casa unos televisores y gracias a la reacción oportuna de la policía y de la red de participación cívica, fueron recuperados los televisores. La recomendación para la ciudadanía es que cuando vean personas sospechosas, por favor avisen a la policía, ellos están prestos a colaborarnos. La Policía Nacional continúa haciendo operativos en el municipio de Puente Nacional y otras poblaciones aledañas con el propósito de garantizar la vida, honra y bienes de la comunidad durante esta temporada navideña. Con la Cámara de Weimar, Aldemar Gómez López, les presentó para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González. Gracias Luis Antonio, feliz día. Ahora vamos al municipio de Pamplona porque allí los productores agrícolas se benefician de proyectos por recursos de regalías. La noticia esta hora la tiene Dolizio Maraniño. Doli, buenos días, adelante. Gracias, buenos días. En el Coliseo de Pamplona se reunieron los beneficiarios de este proyecto, los cuales recibieron abonos luego de un trabajo que se priorizó con recursos que recibe el Departamento Norte de Santander por concepto de regalías. 100 personas fueron las beneficiarias con cada una de a 20 bultos para un total que se entregaron de 2.000 bultos de abono. Se están entregando las enviendas calcarias para los usuarios que tienen cultivo de café en las veredas de Zarzal, Palchal, Tencalá, La Unión y Negavita, como también a las personas que tienen pasto de corte en sus fincas, que son más que todos ganaderos. El secretario de Desarrollo informó que hubo agricultores que no fueron priorizados. Muchas personas quedaron por fuera del proyecto por el tema del CISBEN, ya que los requisitos eran presentar el certificado de libertad de tradición, la copia de la cédula y el CISBEN que estuviera a menos de 40.7. Lamentablemente el nuevo censo que se aplicó este año afectaron mucho a las personas del sector rural. La comunidad espera seguir recibiendo este tipo de ayudas por parte del Estado. Compañeros y televidentes, en la información que tenemos a esta hora de la mañana desde el municipio de Pamplona, me despido y regreso con ustedes al Centro Estudio. Les deseo un buen día. Un buen día para usted también, Dolly, muchas gracias. Y cuando son las 6 de la mañana, 30 minutos, nos conectamos a esta hora con Eduard Pinilla, quien se encuentra desde el barrio Caldas, en Florida Blanca, donde hay deterioro en una de las vías principales de este sector, exactamente en la calle 111 con carrera 33. Eduard, muy buenos días, adelante. Hola, Karen, muy buenos días. Son las 6 de la mañana y 29 minutos. Y efectivamente, ustedes pueden ver que en esta vía, la calle 111 con carrera 33, pues aquí es una vía que queda, es una pendiente. Y ustedes pueden ver que la malla vial está completamente deteriorada. Dice la gente que son por lo menos unos 6 años, incluso están preparando para celebrar el cumpleaños a esta vía. Claro que el deterioro de esta malla vial, pues va hasta la calle 113. Son tres cuadras arriba los que están deteriorados. Pero bueno, ustedes pueden observar, incluso a Jaime Tovera, podemos mirar allá, nuestro compañero Jaime acaba de presentarse en un accidente de tránsito. Dos taxis colisionaron a esta hora de la mañana y pues afortunadamente solo son latas. No hay ninguna situación de herido ni nada de esto. Pero vamos a hablar con una de las personas que se la pasa aquí permanentemente para saber cómo es que esta vía, el deterioro de esta malla vial, pues se encuentra así. Ustedes pueden ver que está completamente, totalmente deteriorada. Son seis años, dice la gente, que no se presenta aquí en ninguna situación. Los vehículos incluso, ustedes pueden ver que pasan con dificultad porque hay deterioro más, es más fuerte hacia adelante. Acompañemos aquí, Jaime, para poder mostrar esta situación acá. Mi señora, muy buenos días. Permítame acá para poder hablar acerca de esta vía. Zenaida, una de las habitantes de este sector que nos va a hablar acerca de esta deterioro. Zenaida, muy buenos días. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva esta vía deteriorada? Lleva seis años sin arreglo. Hay muchos huecales y ha habido siempre accidentes. ¿Y por aquí no ha venido? No, no han pasado a arreglar nada. ¿Los que han? Sí, solamente por ahí los que se le han estado haciendo esto, le echan tierra o cascajo para tapar los huecos ahí porque siempre han habido accidentes ahí, caídas y todo. Perfecto, pues esta vía es la que queda cerca de la iglesia de la Inmaculada Concesión del Caldas. Y ustedes pueden ver que aquí es la parte donde está más deteriorado en este sector. Incluso vienen bajando unos vehículos y podemos darnos cuenta cómo esquivan este hueco para evitar daños en sus automóviles. Y bueno, esta es la situación, como les decía, tres cuadras hacia arriba es donde se presenta este deterioro de la malla vial. También las autoridades de Florida Blanca para que, por favor, pues presten atención a esta queja de la comunidad aquí en el barrio Caldas, en la calle 111 con carrera 33. Entonces, completamente deteriorada esta malla vial en este sector. Información que tenemos a esta hora de la mañana, continúen compañeros allí en Estudios Centrales. Muy buenos días. Muy buenos días, Eduard. Muchas gracias. Recuerden que en Oriente Noticias escuchamos a la comunidad. A esta hora también es importante conocer cómo avanza la movilidad en la ciudad de Cúcuta, Samir, y hoy en qué punto específico nos encontramos. Karen, ya nos vamos rápidamente a una importante arteria vial de Cúcuta, y es la Avenida Libertadores. Un sector que conecta, que atraviesa gran parte de la ciudad y que lleva a sectores como la ciudad de La Juana Atalaya y atraviesa otros sectores. Es más, esta Avenida Libertadores empalma al intercambiador vial de San Rafael, que lleva al municipio metropolitano de Los Patios y hacia el corregimiento de El Pórtico, que pertenece a la ciudad de Cúcuta. Fíjense ustedes todo lo que atraviesa esta Avenida Libertadores. A esta hora, siendo las 6 y 34 de la mañana, total normalidad de la movilidad, tanto el transporte público particular, los viciusuarios y los motociclistas. Hay información de interés que emite hasta ahora la Secretaría de Tránsito de Cúcuta y que me permito leerlas a los televidentes, sobre todo de la ciudad de Cúcuta. Y es que hoy miércoles 11 de diciembre se van a cerrar algunas vías a las 7 de la mañana, en pocos minutos, por motivo de mantenimiento de la capa asfáltica y estructura vial de algunas vías importantes. ¿Cuáles van a ser las que se van a cerrar? La Avenida Segunda, entre la Diagonal Santander y la Calle Séptima. Va a estar habilitada las calles Quinta y Séptima. Y la Calle Sexta, entre Diagonal Santander y Avenida Segunda, va a ser cerrada por mantenimiento de la capa asfáltica. ¿Cuáles rutas alternas se van a habilitar? Según la Secretaría de Tránsito de Cúcuta, la Diagonal Santander. Las avenidas Cero, Primera, Tercera, Cuarta y Quinta y las calles Octava, 10, 12, 14 y 16 de la zona céntrica de Cúcuta. Recordemos, cierre de vías a partir de las 7 de la mañana para que los ciudadanos, los conductores, tomen rutas alternas y no generen traumatismos en la movilidad. Gracias por continuar en Oriente Noticias Primera Emisión. Y a esta hora vamos a saludar a Joana Adarme desde Málaga, quien nos presenta a esta hora el positivo balance que entregaron las autoridades sobre las festividades de la provincia García Robe. Hola compañeros, gracias, muy buenos días. Pues en total tranquilidad se desarrollaron las ferias y fiestas del municipio de Concepción y Santa Bárbara, según lo reportado por la Policía Nacional. El comandante del cuarto distrito señaló que durante estas actividades festivas se presentó buen comportamiento en estas dos poblaciones. El balance es bastante positivo en las fiestas que tuvieron a desarrollarse el fin de semana en el municipio de Santa Bárbara y en el municipio de Concepción. En la capital lanar de Colombia se desarrollaron las tradicionales fiestas en homenaje a Nuestra Señora de la Concepción. Hubo unas situaciones menores en donde varios ciudadanos cometieron comportamientos contrarios a la convivencia. Sobre la vía Curos Málaga en Santa Bárbara los habitantes vivieron las festividades con tranquilidad. Se dio aplicabilidad al código, no tenemos ninguna situación especial. En García Rovira las festividades continúan, en el Cerrito los famosos Aguinaldos y en Málaga vuelven las vísperas de las ferias y fiestas de San Jerónimo. Actividades que esperan las autoridades que se vivan en completa calma y tranquilidad. Es la información desde Málaga, Santander. Continúan en estudio con más información en Oriente Noticias. Muy buenos días. Buenos días, Joana. Muchas gracias. Pasamos ahora para el Magdalena Medio porque desde allí la Policía Nacional dio a conocer lo que será el plan de Navidad. Desde Barranca Bermeja, nuestro compañero Wilson Lozano con los detalles. Buenos días, Wilson. Adelante. Según la Policía Nacional, 1.500 uniformados que hacen parte del departamento del Magdalena Medio estarán ofreciendo seguridad a todos los ciudadanos de esta región del país, tanto en las vías como en la ciudad, para brindar la seguridad respectiva en esta Navidad. Esta es parte de la fuerza policial que desplegará el departamento del Magdalena Medio para brindar seguridad en la región y Barranca Bermeja en las fiestas navideñas. 1.500 uniformados entre hombres y mujeres se dividirán las tareas para garantizar un diciembre en paz. Tenemos igualmente componente de ejército y de armada que se articula, igualmente con personal de bomberos, defensa civil, para garantizar y tener la cobertura en todos los espacios donde se requiera que haya la presencia del Estado como está. La Policía anunció que tiene como prioridad el cuidado de adolescentes y niños y busca cumplir metas como pólvora solo para expertos, seguridad vial y ciudadana, vacaciones tranquilas, sin licor, protección de flora y fauna y productos navideños. Los dispositivos y los siete deseos del plan Navidad va para todos los municipios que componen el departamento de Policía Magdalena Medio. Según la Policía, la seguridad ciudadana en Barranca Bermeja será una prioridad en Navidad. La Policía ha reiterado que la prioridad de este plan Navidad es el cuidado de niños y adolescentes. En Barranca Bermeja, Wilson Lozano, para Oriente Noticias. Wilson, gracias. Y hablando justamente de seguridad, hay que decir que en esta época de diciembre, más de 4.000 uniformados de la Policía Nacional estarán al frente en todo el norte de Santander para poder dar tranquilidad y que no haya alteración de orden público, Samir. Karen, esto es en el marco del plan Navidad, una estrategia a nivel nacional de la Policía diseñada en todo el territorio y por supuesto en Norte de Santander se dispondrán de 4.000 uniformados de la Policía, 2.000 para el Departamento de Policía de Norte de Santander y 2.000 para la Policía Metropolitana de Júcuta enmarcados en lo que ellos han llamado siete deseos navideños. El primero de ellos, por supuesto, los controles para incautación de pólvora y evitar que la manejen personas inexpertas y así evitar que los niños sean quemados por la manipulación de la misma. Solo el uso de pólvora en manos de personas expertas. El segundo deseo navideño para ellos es, por supuesto, la seguridad vial. Muchos miles de cucuteños y norte santandrianos querrán salir del departamento o visitar algunos municipios de la región, al igual que turistas querrán venir a visitar el departamento o familiares de norte santandrianos. Es por eso que hay más de 20 puestos de control en las vías, en los principales ejes viales para garantizar la libre movilidad y que no se registren accidentes fatales. Recordemos que también en el departamento no se ha registrado hasta el momento ninguna persona quemada por pólvora. En el pabellón de quemados del Hospital Universitario Erasmus Meos no se ha registrado esta cifra. La segunda es, por supuesto, la tercera deseo navideño, por supuesto, es la seguridad ciudadana. Para esto, diferentes especialidades como el GOES rural, el GOES urbano y otras especialidades de la policía van a estar patrullando las principales zonas o las zonas neurálgicas de la capital norte santandriana para garantizar que en esta época decembrina los cucuteños puedan pasar unas fiestas en paz y en familia. Y hay otros deseos marcados dentro también de los controles al licor adulterado, específicamente porque tenemos una zona de frontera. Y es allí en donde la policía fiscal y aduanera, que es el principal eje de intervención en esa zona, evitará que el licor adulterado que proviene de Venezuela, al igual que los cigarrillos y otros temas como la pólvora, puedan ingresar a territorio colombiano. Es decir, que hay 4 mil uniformados que van a estar dispuestos a garantizar que los norte santandrianos tengan una fiesta de Navidad y un año nuevo en paz y con tranquilidad. Muy bien, Samir, pues eso esperamos todo y no solamente en Norte de Santander, sino también en todo el país. Nos vamos ahora con otra de las noticias más importantes en la ciudad de Bucaramanga, que ha generado polémica y tiene que ver con la suspensión de la medida de pico y placa. Se había modificado esta fecha luego de una reunión con el gremio de taxistas y la dirección de tránsito. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues cronológicamente lo que ha pasado es lo siguiente. Primero se anunció por parte de la dirección de tránsito de Bucaramanga la suspensión del pico y placa en la ciudad de Bucaramanga a partir del 16 de diciembre. Eso fue lo primero que se conoció a través de los medios de comunicación. Posteriormente, los taxistas se reunieron, manifestaron su inconformismo porque decían que era muy temprano para suspender la medida del pico y placa. Manifestaron que irían a hacer una protesta para rechazar esta medida. Por esta situación, la dirección de tránsito decidió cambiar la fecha y prorrogarla hasta el 21 de diciembre. Esa es la fecha actual en la que se encuentra la suspensión del pico y placa. A partir del 21 de diciembre no habrá pico y placa en la ciudad de Bucaramanga. Pero ahora es el gremio de los comerciantes y específicamente en vocería de la Cámara de Comercio quienes rechazan el cambio para levantar el pico y placa. Ellos manifiestan lo siguiente. Que las marchas y los paros que se han vivido a nivel nacional y sobre todo aquí en el territorio bumangués les ha afectado mucho el tema del comercio, el tema de los ingresos económicos. Ellos esperaban que con el pico y placa desde el 16 de diciembre poder solventar ya que se aumentaría más el flujo de personas comprando en la zona céntrica de la ciudad de Bucaramanga. Al pasar la medida del 16 al 21, pues esto terminaría afectando. Ellos son ahora los que se están quejando con la dirección de tránsito y de transporte y piden revisar el tema de la fecha para la suspensión del pico y placa. Por el momento se mantiene la fecha, pero habrá que esperar. Listo. Entonces conoceremos por parte de la dirección de tránsito conocer si finalmente se va a seguir manteniendo o si se suspende esto en otra fecha. Pasamos a otras noticias. Ayer en Oriente Noticias conocíamos información sobre las nuevas oportunidades que tendrá en la ciudad de Cúcuta la comunidad LGTBI. Pero ahora esta comunidad pide reunirse con el alcalde electo de la capital de Norte de Santander, Estefan. Así es, Karen. Pues como usted bien lo menciona, luego de la aprobación de la política pública LGBTI que mencionamos ayer en nuestra emisión central de Oriente Noticias que se llevó a cabo en medio de las sesiones ordinarias de la Corporación Consejo de Cúcuta, pues esta vez la comunidad LGBTI en busca de que se materialice totalmente esta política pública que fue aprobada están en busca de reunirse con el alcalde electo Jairo Yañez a fin de que se pueda trabajar de manera mancomunada con la próxima administración y se pueda pues contrarrestar la inequidad, el abuso y la violencia contra esta comunidad en la capital norte santandereana. Esto a partir de que se le pueda brindar a la comunidad LGBTI mayores escenarios de participación, que es lo que ellos principalmente piden, participación e inclusión en diferentes entornos laborales y sociales. Así lo resaltó Claudia Belandia, quien es precisamente la coordinadora de la comunidad LGBTI en la ciudad. Escuchemos. Desde la mesa intersectorial nos vamos a reunir, está muy pendiente con el ingeniero Yañez para sentarnos que nos conozca la mesa intersectorial del municipio de Cúcuta que fue creada en el mandato y firmada por el alcalde César Omar Rojas Ayala y de ahí pues darle a conocer, aunque ya deben estar enterados de la política pública LGBT, que debe dar ya unos pasos gigantados a partir del 2020. Sobre todo que tengamos un rubro presupuestal para de ahí ya le digo derivar las capacitaciones, la lucha contra la discriminación, viene el día la homofobia. Hay que mencionar que son exactamente 10 organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTI quienes hacen parte de esta mesa intersectorial y quienes con ayuda de la academia están en busca de poder reunirse pronto con el alcalde electo Jairo Yañez. Y finalizamos justamente con información importante sobre cómo se comportará el clima según pronósticos del IDEA. Así es, pues vamos a ver qué ocurrirá en el departamento de Santander con el pronóstico que nos tiene el IDEA, sobre todo con el tema del estado del tiempo. Muchas gracias a nuestros amigos de producción. En la ciudad de Bucaramanga se tendrá un cielo nublado con una temperatura máxima de 27 grados centígrados, al igual que en el municipio de Pinchote, esto es la provincia de Guarantina. Hablamos ahora de la provincia de Vélez, el municipio de Huebsa, donde habrán algunas tormentas aisladas y el municipio de Zapatoca, que tendrá un cielo nublado. Nos vamos ahora a conocer el estado del tiempo en Norte de Santander, la ciudad de Cúcuta, su capital. Habrán lluvias en la capital norte santandereana, pero la temperatura seguirá siendo alta, una temperatura máxima de 31 grados centígrados en Cáchira, un cielo nublado, y en el Tarra y en el municipio de Pamplonita tendrán lluvias en el transcurso del día. Así que nuestros amigos en Norte de Santander, Karen Alistar, su parada. Bueno, lluvia en gran parte del oriente colombiano, así que hay que estar preparados. De esta manera, ustedes, gracias por su compañía. Nos vemos a las 12 y 30 en nuestra emisión central. Por lo pronto, los dejamos con el café de la mañana. ¡Gracias!